Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Ya estamos de vuelta aquí en Exces con Platanito. Qué buenos pastelados se le han dado a esas villas cuando. Qué barba, hasta a mí me toca. Bueno, pero mis primeros invitados, aparte de ser grandes actores, son una reciente pareja de enamorados. Recibamos a María Fernanda Yepes y José María Galeano. ¡Hola! ¡Bienvenida, amigas, conmigo! ¡Bienvenido, amigas, conmigo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido nuevamente! ¡José María! ¡Gracias, Perú! ¡Por favor! ¡Bienvenido a Noches con Platanito! ¡Ay, los tortolitos! ¡Ay, qué tierno! María, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Te ves espectacular, perdóname, compadre, pero se lo tengo que decir a Rupert, por favor. Muchas gracias. Oye, qué bonito te vistes. ¿Quién es tu diseñador de moda? Mi estilista, míralo aquí a mi derecha. ¡Claro! ¡Un aplauso para el español! Hoy me vine muy española. Hoy dijo, hoy, mi amor, vete en bolas, no hay problema. En pelotas. En pelotas. Platíquenme, ¿cómo fue esa conquista? Porque José se ve que es fuerte, es romanticón. Es un conquistador. Pues, bueno, nada, nos presentaron amigos en común, pero nos empezamos a seguir a través de las redes sociales, porque yo vivía en Colombia y él vivía en México en ese momento. Y fue como por Instagram, surgió el amor. O sea, es un amor muy milenial. Somos milenial, ¿no? Sí, somos súper milenial. Somos milenial, claro. Oye, ¿y cómo hubo en español? Me cantaba, me cantaba, me cantaba, me cantaba cancioncillas, me mandaba así audios con canciones. Ah, ¿te conquistó cantándote? Sí, cantando, cantando. O sea, ¿le pegas a la cantada? Sí, sí, sí. Pero, oye, no mucho porque a mí me conquista la menteada. Yo por las noches sentía, cercano y ardía, tu paso por la casa. Eso es de Miguel Pobre. Oye, bueno, ha de hacer buenas chambas porque no canta muy bien. Celiano. Sí, pero tiene seguridad, eso es lo importante, ¿no? Oye, como en español, la comida. Uy, ¿cómo se conquista una mujer con comida? ¿Puede ser? Sí, hombre, claro, se conquista con jamón ibérico. Yo tengo, yo me los dos jamones que a mí me gustan son el ibérico y el colombiano. Y el jamón son... Hombre, y ahora que te cases, todo va a ser paella. Como en español. Ahora que te cases, todo es paella. ¿Y tú cómo conquistas a un hombre? Porque también las mujeres deben de conquistar. Ay, yo no hago nada, yo soy guapa y punto. No, tampoco. No, pero qué... No, hombre, a ver, ¿cómo te conquiste de corazón? En eso sigues, cariño, conquistándome todos los días. Eso. O sea, el romántico eres tú de la relación. Yo diría que un poco más sí. Sí. O sea, eres el que clásico, terminan de parchar y... Ay, mi amor, abrázame. Ay, eres bien... Ay, yo, me voy a bailar. Ay, ya, me voy con mis amigas. Sí, lo de bailar es todo el rato. Lo que pasa es que eso no... Oye, me dijeron que bailas muy bonito. No se le dio. No se le dio. Igual que canto. Alguien nos dijo que bailabas muy bonito. ¿Sí? ¿Quién? Sí, alguien. No te voy a decir quién, pero viene de bolitas. La bailada no, no. No, no se le dio. Ay, pero como voy a un español. Yo toco las palmas, yo me echo ahí el cantecito, pero bailar no. Pero es que estar con una paisa es complicado. La latina, mi hijo. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Muy diferente. José María, por favor, volteate tantito por allá. Esta pregunta es nada más para... ¿Qué pasó? Si no canta y no baila. ¿Qué leve? Calza grande. Sí, Luis. Yo no y no lo quiero escuchar. ¿Tiene buena chistorra? La botifarra. La botifarra. Sí, sí, sí. Mordilla de burgo. Es este, la barba es tu. Hombre, cálmate, saguino. ¿Quién es el más aventado en la relación? Bueno, tú de chava creo que eras tremenda, ¿no? Sí. Eras de las típicas que usaba piercing. O sea, así como esas rebeldes sin causa. Es difícil controlar a una mujer así. Era profundo. Le encanta. Es, es... Ella es una persona que tiene un espíritu real y completamente indomable. No, de verdad, es una cosa joder. Es un caballo desbocado y yo con... Ni con el látigo que tengo... No le alcanza. No le... O sea, digamos que tú eres el reservado de la relación, ¿no? Sí, sí, yo diría que sí. Yo diría que... Comparado con ella. Yo diría que ni tanto, güey. Porque mira, nos metimos ahí a tus redes sociales. Explícame este video. Vean, por favor. A ver. Le quiero dedicar una canción en este día tan especial para mí. Este día... Que es el día contra la homofobia. Porque la gente de verdad son horribles. Y no se dan cuenta que con lo que tenemos ahí abajo podemos hacer lo que queramos. Nosotros. Y nosotras. ¡Épale! Se lo traía guardado. Y ahora entiendo por qué te escoge también los vestidos. ¿A verdad? Sí. A nosotros y a nosotras. Cuenta, este personaje, la folclórica. La folclórica rockera. Es un alter ego que me inventé yo ahí un día porque digamos que me invade la nostalgia. Y tengo algo muy fuerte con el folclore, pero también soy muy rockero. Me gusta mucho la música que me gusta. Entonces, en este personaje hice como esa voz de tipo duro. ¿Qué pasa? No sé qué, no sé cuánto. Y por otro lado... La folclórica rockera, sí, chico, no sé cuánto. La cosa es pasárselo bien. Tic, 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 tic. No, y aparte, María Fernanda, se ve que disfruta mucho. Te gusta lo que hace. Sí, me río de sus ridiculeces. Dijo D, no dijo Con. Con, sí. Y se ve que se conocen muy bien, ¿eh? Sí. Pero a mí me gustaría ver qué tan bien se conocen. Vamos a jugar esto que se llama Mi media naranja.